Música Y ya no sé qué hacer, sin pensar no ganar Es que la muerte ya pasó No sé qué hacer, sin pensar no ganar No sé qué hacer, sin pensar no ganar Yo digo lo que pueda Y ahora sí es verdad Me vas a buscar, me vas Ya no voy a morir Me abro mi corazón Y que eso te espera Y yo te adotado la capacidad Y el mejor te encontrar Un nuevo mundo que Me agarró a olvidar, amor Yo digo lo que pueda Aún así me senti nada ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!